Hola, ¿qué tal? Una vez más, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Ha transformado la vida de otras personas. Recuerde que estamos en un mes bien interesante, en un mes bien difícil, bien hermoso también por las luces, la alegría, la familia que nos llega a visitar. Pero es un mes en el cual nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros hijos. En la semana pasada tuvimos uno de los peligros de nuestros decembrinos, era que no podíamos descuidar a nuestros hijos. Y tuvimos una nefasta noticia que ha conmovido a nuestro país y es la triste historia de Juliana. Yo quiero que miremos esta noticia, esta nota y recordemos algo para que podamos mejorar. ¡Gracias! 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 Bueno, como podemos ver, es una noticia que ha tocado el corazón de Colombia. Toda la familia nos hemos unido, todos nos hemos escandalizado. Pastora, es un acto de violencia infantil, un acto que nosotros repudiamos realmente. Nos solidarizamos también con aquellas familias. Vemos que son también gente humilde, gente de escasos recursos, pero vemos que también aquella persona que comete la agresión es una persona de educación, de recursos. Entonces uno viene y se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que le pasó a este hombre? Si supuestamente era un arquitecto de buena familia. Entonces yo quiero que en este programa nosotros podamos analizar todas las cosas que podemos nosotros advertir. Porque mire que en nuestra familia se pueden presentar esas cosas también y que Dios nunca lo permita. Pero sería entristecer todo el corazón de la familia. Se mancha el nombre, un nombre tal vez de muchos años de tradición, una generación entera y aparte el dolor que se causa. Entonces vamos a analizar este programa, esta noticia, pero no sin antes darle un reconocimiento a nuestros anunciantes, a los que hacen que este programa llegue hasta sus jugadores. Pausa y ya regresamos. Existe un lugar donde la presencia de Dios es real. Un lugar donde el gozo y los milagros son alcanzables. La Iglesia Misión Carismática Internacional te invita a conocer al Dios Todopoderoso. Sábado, reunión juvenil, 6 de la tarde. Reunión general, domingos, 9 de la mañana y 6 de la tarde. Misión Carismática Internacional, desde Colombia, impactando a todas las naciones de la tierra. Gracias por continuar con nosotros. Y la verdad, esta noticia ha conmovido el corazón de cada uno de los colombianos, especialmente las madres que tenemos hijas. Y que uno llega a pensar, Dios mío, es lo que uno menos podía esperar que le ocurriera a un hijo. Hoy en Santander, hasta la fecha, llevamos 16 casos de feminicidios. Y cada vez que pasan estos casos que nos aterran, Pastor, la pregunta de todo el mundo es ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando a la sociedad? ¿En qué momento nos hemos alejado tanto de los valores? ¿En qué momento la sociedad ha perdido tanto como ese temor de Dios, que es el que de alguna manera hace que las sociedades se guarden, hace que las sociedades sean mejores personas? Pero nosotros también podemos ver y hemos advertido en repetidas ocasiones desde diferentes escenarios los peligros que nosotros estamos viendo a través de la educación. Estamos viendo cómo se le está haciendo un daño y una corrupción moral a los menores de edad. Yo me pregunto ¿qué educación moral recibió este señor Uribe? Si él fue instruido en una buena universidad, en un buen colegio. Ahora uno no puede tampoco culpar ni al colegio ni a la universidad, porque en cierta manera todos los seres humanos reaccionamos diferente frente a diferentes estímulos. Pero es muy claro y en este año las marchas y todo lo que se ha hecho en contra de la corrupción moral y de la violación a los derechos de los niños cuando se les está a ellos enseñando temas y enseñando cosas que son incorrectas como si fueran correctas. El artículo 67, Pastor, de la Constitución Política de Colombia dice que la educación debe estar enfocada en una buena formación moral. Y yo me pregunto ¿lo estamos haciendo? ¿O hay rectores de universidades? Hay gente que con la complacencia del gobierno se han dedicado a llevar lo que es la corrupción moral hasta los lugares o hasta los centros educativos que no deben estar al servicio de ninguna ideología. Así es, Pastora. Y es que los datos y las estadísticas que estamos viviendo en Colombia y por las cuales nosotros también nos manifestamos y marchamos aquel 10 de agosto de este año en contra de la ideología de género que se quiere implantar a como de lugar. Inclusive estuvimos hablando con el Pastor Cañas en Bucaramanga y decía que algunos senadores como el Roy Barrera, Cristo, que es ahorita el secretario del Interior, ministro del Interior, ellos dijeron que no, que eso de la ideología de género iba porque iba y que ellos no lo iban a sacar de ahí para que se firmara como fueran los acuerdos de paz. Pero no han tenido en cuenta estas estadísticas. Por ejemplo, que cada día en Colombia 22 niñas son víctimas de la violencia. 12 niñas mueren cada mes por violencia y cada día son violadas por lo menos 21 niñas entre los 10 y los 14 años. Cada mes hay un nuevo caso de VIH o SIDA en una niña de entre 10 a 14 años. O sea que lo que nosotros queremos a través de este programa es concientizar a todas las mamás también, a todos los profesores, a todas las entidades públicas, a las autoridades que estos son campanas de alerta que nosotros tenemos que despertar, tenemos que volvernos prácticamente de verdad a Dios, a reconstruir nuestros valores, a que nos volvamos a la familia. Porque la semana pasada también estuvimos tocando un tema que yo quería hablar de eso, que era sobre el descuido de los hijos. Y la semana pasada precisamente el viernes se pasó ese tema. Y yo hablando, porque estos son programas que a veces son pregrabados, y yo grabando y hablando de la necesidad de no abandonar a nuestros hijos en esta época sembrina, y preciso se raptan esa niña, la violan, aparecen con mordiscos, la escena del crimen también manipulada, algo desastroso. Y ahora, peor, porque aparece que hasta el celador del conjunto también supuestamente se suicidó. O sea que es un caso muy aberrante, pero que nos conlleva como a reaccionar, a que nosotros nos tenemos que despertar. No podemos dejar a nuestros hijos por ahí de la mano del que sea. Así veamos que están bien vestidos, así veamos que tengan un título. Uno tiene que aprender a ser desconfiado. No, porque la pregunta es, ¿dónde estaban los papás en el momento en que este hombre rapta a la niña? ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde se encontraban? Es cierto, culpamos a este monstruo que aparece en Colombia. Pero ¿y los papás? ¿Dónde estaban los papás? ¿Por qué no le enseñaron a sus hijos también a no andar con cualquier desconocido? A no subirse al carro. Yo tuve una vez con mi hija Helen, y quiero contar eso, porque es bueno traerlo a colación, que yo le enseñaba a mis hijos. Un día me senté con ellos, los coloqué en YouTube, y les colocaba programas, de esos programas que aparecen que son experimentos sociales. Y aparecía un hombre con dos perritos, y le decía a los niños, mira, ¿te gustan? Claro, un niño cuando ve un cachorro tan hermoso, le decía, ven, allí tengo cinco más, y son más hermosos. ¿Quieres ir conmigo a verlos? Los niños, por lógico, que ellos no miden las consecuencias, y ellos salen y se van con cualquier desconocido. Yo entonces coloqué a mi hija a que viera esos videos, y a mi hijo, y les dije, ustedes nunca pueden andar con un desconocido. Precisamente como a los ocho días, mandé a los dos niños a que fueran a la papelería, a hacerme un mandado, y se fueron a comprar algo en la papelería. Cuando un tipo se les acercó, y en la papelería no había lo que yo les había mandado a comprar, y el tipo cerca del barrio, en el barrio Palmira, que a lo mejor ese tipo me puede estar escuchando hoy, le dijo a los niños, como no hay ahí, camine, yo los llevo en mi carro, les dijo así, y vamos a una papelería allí más grande, donde consiguen todo. Camine, yo los llevo en mi carro. Claro, mi hija, como yo le había mostrado los experimentos sociales, ella sabía que no se podía subir a cualquier vehículo. Inmediatamente dijo, no, yo mejor voy para donde mi papá o si no voy a llamar a la policía. Ella llegó a la casa, y llamamos inmediatamente a la policía. El tipo se había desaparecido, y se había salido con el vehículo, al cual él mismo las estaba invitando a que se subieran a ese carro. Así es que nosotros los papás, tenemos una parte fundamental para la crianza de nuestros hijos. Tenemos que sacar el tiempo para ellos. No solamente nosotros deleitarnos en la televisión, sino mira lo que a mí me pasó. Yo tuve que sacar el tiempo y mostrarle a mis hijas, a mis hijos, esos experimentos sociales. Es necesario enseñarles lo que es la vida para que no tengamos después que lamentarnos. ¿Sí o no, pastora? Así es, pastor. Tenemos en cuenta que es muy importante entonces el acompañamiento de los padres, la advertencia, y por eso dice un refrán popular que mejor es evitar que lamentar. Prevenir que uno después tener que ir a corregir o a pasar el sufrimiento que uno no quisiera nunca, ver a un padre como lo es la mamá de esta niña, que es un dolor que no se puede describir, es un dolor que realmente toca lo más profundo de nuestro ser. Por eso, padres, apersonémonos, formemos a nuestros hijos, advirtamos, y seguramente van a estar listos para cuando venga la prueba. Queremos hacer otra pausa porque tenemos, vamos a ir con un experto en el tema, un psiquiatra, y que nos va a decir cuáles son las patologías, es que se llaman, las patologías de un caso como estos. Así es que veamos esta nota, por favor. Hola, amigos de Historias de Vida, qué alegría saludarlos nuevamente. Hoy estoy en la Universidad Cooperativa de Colombia, muy bien acompañada al lado del psicólogo Wilson Salas. Bienvenido a nuestro programa Historias de Vida, qué alegría tenerte hoy. Y saluda a nuestros televidentes y cuenta un poquito acerca de tu perfil profesional. Bueno, muchísimas gracias por esa invitación tan especial para hablar un tema tan importante como es el caso de Juliana. Bueno, soy psicólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, profesor del mismo programa, y soy magíster en psicología jurídica y forense de la Universidad de Santa Tomás. Perfecto, y con toda la autoridad para hablarnos entonces de este tema. Psicólogo, yo creo que todos nos estamos preguntando por qué una persona, como el señor Rafael Uribe, una persona que no es ningún ignorante, que no ha atravesado la pobreza, por qué presentó este comportamiento, por qué ese delito tan atroz. Bueno, hay algo muy importante y es que cualquier conducta puede desarrollarse de acuerdo a las circunstancias en que se encuentra inmerso la persona. Los estudios han demostrado que, por ejemplo, los psicópatas, que son el 1% en la humanidad, pueden llegar a desarrollar esa conducta a través de un efecto que se llama efecto gatillo, y es decir, es algo que le desencadena el desarrollo de un tipo de conducta que en este caso es una conducta que tiene la agresión a una niña y que tiene un alcance jurídico. Entonces, pues también existen diversos factores ambientales, económicos, psicosociales, que pueden llegar en un momento dado a poder llevar a cabo una conducta que altere el ritmo de vida de la persona y que evidentemente nos preguntamos por qué lo hizo si era otra persona. Pero más allá de eso, si empezamos a revisar el caso del señor Uribe, evidenciamos que crece en una familia de un estrato medio-alto en la ciudad de Bogotá, pero más allá de eso empezamos a revisar que el señor se muestra como una persona con un narcisismo, con un ego o egocentrismo, es decir, una persona que trata de sobresalir, allí es una persona muy encantadora superficialmente, es decir, se muestra socialmente muy amable ante los demás y eso le permite... Que, perdón, que aparentemente ninguna persona se hubiese imaginado que él sería capaz de cometer algo así. Yo me imagino que la familia de él jamás hubiese pensado, las exnovias, los amigos, algo que tocó de choque a toda Colombia, ¿no? Claro, pero yo pienso que ya la familia debía haber identificado algunos rasgos de personalidad a esa persona porque leyendo el artículo de Semana donde se entrevistan personas muy cercanas a él, comentan que él, por ejemplo, tenía problemas de adicción al alcohol, a las drogas y que en ese estado, por ejemplo, él se ponía las prendas de sus novias. Eso ya es un componente del área del narcisismo y de otros rasgos de personalidad como una alarma. Y eso me llama mucho la atención, psicólogo, porque nosotros podemos identificar esas características de pronto en nuestro entorno o en las personas que nos rodean. Tenemos la capacidad como seres humanos de abrir los ojos y decir, uy, esta persona va por mal camino. ¿Cuáles son esas características de que de pronto todos tenemos que abrir los ojos y aconsejar y tratar de que esto sea efectuado? Bueno, poder identificar a un psicópata es muy complicado. Para la ciencia, la ciencia ha concluido que identificar a un psicópata es complicado porque es una persona que se muestra normal como los demás, sin un nivel de inteligencia alto. Es una persona que se adapta a todas las normas y a los estándares que establece una cultura. Lo que sí pienso es que, por ejemplo, el desarrollo de comportamientos que no sean típicos de la persona, que se salgan de la normalidad dentro, la normalidad entendida dentro de la cultura es de prestar atención. Entonces, una persona que consuma sustancias psicoactivas es una persona que se debe de tener cuidado porque estando en ese estado de desinhibición puede llegar a cometer un acto que daña al otro. Pero adicionalmente a eso, por ejemplo, el discurso, el cómo se desarrolla con los demás, el trato con los demás es fundamental. Las entrevistas o los textos que se han escrito dicen que es una persona muy sola, es una persona muy promiscua, que es una de las características de los psicópatas, es una persona que se le dificulta establecer relaciones y que al otro lo cosifica, es decir, solamente lo ve como una persona para satisfacer sus necesidades. La literatura nos dice, o lo que uno puede encasillar el caso de Juliana es que es una víctima tangencial, es decir, es una víctima que él toma para satisfacer sus necesidades o tener algo a cambio. Tremendo este caso que nos sacudió a todos definitivamente, doctor, y darle las gracias a usted por acompañarnos en nuestro programa y que de pronto le dé ese consejo a los padres que nos ven, a todas las personas, de pronto a las jovencitas que han identificado de pronto alguno de esos patrones en el comportamiento de sus novios o en sus exparejas o en sus amigos para que pues tomen ese llamado de alerta y presten mucha atención porque se puede ocasionar una tragedia de esos consejos prácticos que tal vez puedan salvar la vida de nuestros hijos o nuestras propias vidas. Claro, mire, es muy importante el tema de cómo se resuelven los conflictos, el diálogo, la forma en que se expresa la persona, los patrones de crianza que han tenido. Es importante que empecemos a revisar cómo me he formado yo, cómo me he criado, cómo he criado a mis hijos, los he criado en el amor, en el diálogo, en la comunicación. Una persona, por ejemplo, que es muy celosa, una persona que tiene dificultades para establecer relaciones interpersonales, son personas que tenemos que ponerle cuidado porque pues van a necesitar de nuestro apoyo. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Historia de Vida, gracias por darnos sus conocimientos y a todos los televidentes pendientes a estas recomendaciones que nos dio este psicólogo aquí recomendado de nuestra hermosa Barranca Bermeja para que juntos podamos unirnos y evitar más tragedias así en nuestros niños, en nuestras mujeres, en nuestra sociedad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, como podemos ver, estos son de algunos de los rasgos que debemos tener en cuenta en personas que tienen este perfil. Y es muy importante que los padres estemos atentos, que aprendamos también cómo prevenir. Pero antes de ello, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. ¡Gracias! 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 fácil aplicación, más económico, más rendidor, pisos, enchapes, látex y porcelanato, plastiestuco, tapa boquilla, amarre para eterniz, pintura en general, comunícate al 30817-1692 o al 301-331-6987. Gracias por continuar en este su programa Historias de Vida, les recuerdo que salimos al aire todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana o también en www.enlacetelevisión.com Estamos analizando esa nefasta noticia que nos ha conmovido a Colombia entera que es el tema de la niña que ha sido violada, mordida y asesinada por un hombre que supuestamente es letrado, que no es ningún ignorante, sino que es una persona de la sociedad. Pero, ¿qué es lo que realmente ha conllevado a las personas a que practiquen tales aberraciones? Y yo pienso, pastora, que es que también el mismo Estado le ha quitado la autoridad a los padres para corregir. Anteriormente a uno le daban unas tandas y a uno lo enseñaban a chancleta, lo enseñaban con la correa, la mamá le tiraba a uno con lo que fuera y se gastaban una puntería. Pero nos educaron, nos enseñaban de verdad. Mire lo que cuenta, por ejemplo, Kenji, un gran hombre que es conferencista, que es colombo japonés, dice que de verdad que los valores se construyen es en casa, que en Japón no hay ladrones. ¿Por qué? Pues porque al ladrón lo han castigado severamente. Mire que hay países que al ladrón le cortan la mano. Así es. Al que es esto, por ejemplo, narcotraficante, le dan pena de muerte. Hay países que de verdad la justicia se ha puesto de verdad como que la mano dura. Y cuando a uno lo enseñan con corrección, porque la disciplina debe llevar en sí castigo, porque la disciplina tiene que doler. Si no duele en el corazón del niño o no duele en el corazón del hombre, por eso es que cuando son hombres ellos se tuercen y hacen estas aberraciones. Tenemos que nosotros aprender a corregir a nuestros hijos y que el Estado devuelva la autoridad a los padres. Entonces, me escuché el caso de una tía que decía que la nieta, porque el papá y la mamá se la dejaron ahí, a que la abuela fuera la que la criara. Y entonces la señorita ya de 13 años, de 14 años, le gritó y la insultó. Y entonces la abuela le dio también su pela. Ah, y entonces la señorita se fue para el bienestar familiar, se fue para la policía, dice que a demandarla. Entonces, dice la abuela que cuando ella se presentó, entonces le dijo, pues los papás me la dejaron a mí tirada para que yo la educara. Y si no la puedo educar a la manera como yo los educo a ellos, quédense ustedes con la niña, si quiere, voy y les traigo la ropa. Y eso de verdad lo pone a uno a pensar. Hemos sido exageradamente permisivos. Mire, por ejemplo, el caso que hoy en día se está llevando en los estrados judiciales, en el gobierno, que queremos absolver impunidad total a semejantes aberraciones como la que es lo que han estado haciendo las FARC. Las FARC, ¿a cuántas niñas violaron? Y aparte de eso, les abrían el vientre y les hacían sacar a sus hijos. Se las abortaban, las mataban. Y ahora no van a ser nuestros congresistas, van a ser nuestros padres de la patria. ¿A dónde vamos? Entonces nosotros también tenemos que despertar. Y eso es lo que con este programa nosotros queremos hacerles saber a la gente que nos está siguiendo. Es cierto que es aberrante lo que este tipo ha hecho, pero es más aberrante lo que quiere hacer el gobierno al firmar unos supuestos acuerdos de paz que no tienen nada que ver donde Dios no aparece en ninguna parte y donde la impunidad reina. Él podrá ganarse su Nobel de paz, pero debería quedarse por allá bien lejos y dejarnos en paz a los colombianos. Así es, pastor. Por eso dicen las escrituras que cuando el mal no se corrige, que la maldad aumenta en la tierra. De alguna manera sí lo que estamos viendo es porque hemos sido muy permisivos con lo malo. Es increíble ver, por ejemplo, cómo en Canadá, en el Congreso, en el 2011, se aprobó la pedofilia, o sea, se despenalizó. Solamente un diputado votó en contra. En los Países Bajos, la asociación más grande de la comunidad LGTBI han declarado públicamente que no habrá libertad total en el homosexualismo hasta que no se quite la pedofilia y no haya esa libertad en los niños, que los pedófilos sean libres. ¿A dónde vamos a llegar con esta sociedad? Esto que estamos viendo alrededor nuestro en Colombia y en el mundo entero es porque nosotros como seres humanos nos hemos creído más sabios, nos hemos alejado de esos principios. El Estado ha contribuido también en esa malformación de nuestros hijos. Si la educación tiene que ir enfocada en formación de valores, en formación de la moral en nuestra sociedad, lo que estamos viendo como resultado de esa educación es todo lo contrario. Por eso es muy importante que nosotros como padres entonces asumamos esa responsabilidad que nos ha sido conferida por Dios, Pastor, que es el que nos ha delegado esa responsabilidad, que nos apersonemos nosotros de la formación, de la educación en nuestros hijos. Mi papá solía decir que si uno quería ser santo, podía hacerlo, así estuviera en medio de muchas personas que hicieran lo malo. Y eso es verdad, cuando usted tiene principios, cuando usted como padre enseña a sus hijos, mira, no importa la religión que usted tenga, enséñelos cada mañana a levantar los ojos al cielo, enséñelos a invocar a Dios, porque el corazón del ser humano, dice, es malo, es perverso. Y ese corazón del ser humano tiene un vacío, como decía San Agustín, y ese vacío tiene forma de Dios, el único que puede llenar el corazón del ser humano de bondad, de buenas costumbres, que puede llenar el corazón humano de misericordia, de justicia, es Dios. Pero si abandonamos completamente a Dios, nuestra sociedad está perdida. Jesucristo, un hombre que partió la historia en dos, fue muy enfático en decir que separados de Dios nada podemos hacer. Una sociedad que se aleja de Dios, el resultado que podemos ver es lo que usted ve todos los días en noticias y uno se pregunta, ¿qué está pasando? Pues no nos preguntemos más qué está pasando y actuemos buscando nosotros cómo implantar esos valores, cómo tomar la Biblia. Pastor, nuestros padres no eran tan letrados, pero tenían una Biblia en la casa, las Sagradas Escrituras, y los papás, yo recuerdo que mi papá hizo solo primero primaria, sabía leer, y todos los días él nos leía una porción de las escrituras e intentaba explicarnos. Tal vez no era de pronto lo más letrado, pero lo hacía. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Pastor, ahora se nos acaba el tiempo, no queremos despedir este programa sin antes recordarles que el próximo viernes, o sea, pasado mañana, iniciamos nuestra cadena de novenas decembrinas en las cuales vamos a estar llevando hasta las comunas. Comuna 1 el día viernes y el viernes mismo les vamos a decir en ese programa en cuál cancha la tendremos. Nos despedimos, pero no sin antes decirles, cuiden a sus hijos, celebremos la Navidad, pero de la mano con ellos, instruyamos a nuestros hijos, hagámosle ver lo que son los experimentos sociales para que nuestros hijos no anden hablando con desconocidos, que griten, que no acepten nada de comer, de beber de un desconocido, que hagan una alaraca, que no sé, pero que no se vayan a ir con ningún extraño para que no les suceda a nuestros hijos lo que les sucedió a nuestra amiguita que hoy nos pesa a toda Colombia. Que Dios los bendiga, nos vemos en el próximo programa este viernes y aquí estaremos, 11 en punto de la mañana. Dios los bendiga. Dios los bendiga.